En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Sí? Quisiéramos hablar, por favor, con la señorita doña María Pilar. Sí, soy yo. Mire, llamamos de aquí de la piscina sindical. Sí, díganme. Vamos a ver, soy el encargado de la piscina. Sí. Y, bueno, pues ayer el jefe de seguridad de la piscina, pues tiene grabadas unas imágenes. Sí. Ustedes ayer se saltaron la tapia de la piscina. Sí. Ustedes estuvieron jugando al frontón. Ustedes, después de jugar al frontón, pues estuvieron haciendo el amor. Sí. De lo cual también hay unas imágenes donde usted le hace la felación a este señor. Sí. Yo le quería preguntar, doña María, en primer lugar, si usted normalmente suele hacer este tipo de imágenes tan libremente de situación, porque para mí, por supuesto, como responsable de una piscina, pues me ha dejado un poco... Por eso quiero que me lo cuente, por favor. Pues de verdad. Pues eso, nada, pues lo que ha dicho usted, que saltamos, pues eso nos colamos y estuvimos un buen rato jugando ahí en el frontón. Ajá. Y... Perdón, eh, un momento. No se preocupe, no se preocupe. ¿Me puedes dejar un momento, por favor? ¿Vale? ¿Y qué pasó? Terminaron ustedes el frontón y luego, pues nada, estábamos un poco cachondos y... Estuvimos tonteándose y allí en el frontón, pues ya, pues alguna broma y alguna caricia y eso. Y, vamos, que no fuimos de decir... O sea, fuimos a echarnos al césped, no sabíamos qué hacer, si ir a comer primero y como estábamos un poco cansados del frontón, pues dijimos, ya, y pues sí, pues vamos... Que ahí estaba usted cachonda y ya, por supuesto, porque hay una imagen que hemos visto que le come usted el ciruelo a él, ¿verdad? Pues sí. Sí, bueno, bueno, bueno. Bueno, yo lo único que le digo a la señora María es que eviten ustedes estos momentos, digamos, un poco de calentamiento, porque es un calentamiento y porque usted llegó al orgasmo y todo, ¿no? Ni mucho menos. Precisamente porque con esta persona, o sea, no tengo una relación, o sea, no somos novios, es que es así. Bueno, son ustedes amigos y tuvieron ustedes un poquito de calentamiento. Sí, es que fue eso, es que precisamente, porque no estoy ni todos los días, ni mucho, vamos, pero ni muchísimo menos, o sea, es que sí que fue, o sea, sí que fue que estaba así, total, porque es que me dejé llevar, porque es que, además, es que soy súper cabal, o sea, que no... Oiga, ¿que se quedó usted tan a gusto cuando se comió el ciruelo? Pues tan a gusto, echó usted su canita al aire y, bueno, pues lo único que les digo es que, ya saben ustedes, que hay veces que en esta piscina viene mucha gente y que hay que tener cuidado porque hay veces que hay niños y tal, pero en este caso ustedes... No, 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 estábamos, vamos, más solos allí, y intentando mirar y si va a primera hora, no, porque no había nadie, pero cuando ya empiezan a pasear, que era un poco más tarde, pues, hombre, me puse yo la toalla por encima. Eso, usted se puso la toalla y tal, pero vamos, que se pegaron ustedes una buena fiesta, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, precisamente porque no es habitual, precisamente porque a lo mejor, por eso, ¿no? Doña María, yo lo único que le digo, y la vuelvo a repetir, que a gustito echarse un polvete por la tarde en la piscina cuando no hay gente y quedarse a gustito, las cosas como son, ¿me entiende? Y más comerse un ciruelo como que se comió usted de su amigo, pero vamos a repetirle, que no hace falta que se lo tome usted como un pecado, ¿de acuerdo? En absoluto. Pero usted se lo pasó de maravilla, de maravilla, de maravilla, ¿eh? Yo lo único que le digo, que ojalá fuese todas las veces que una vez que uno tiene que llamar la atención a alguien, sea para llamar la atención como la estoy llamando a usted, pero en un plan positivo, diciéndole... Yo le pido disculpas. No se preocupe, para mí particularmente, si usted se quedó a gusto y esa persona que estuvo con usted es una amistad y han disfrutado en ese momento, yo particularmente, doña María, como responsable... Es una persona, es muy buena persona también. Correcto, sí, pero buena persona, pero le zampu usted el manubrio, ¿las cosas como son? Sí, sí. Bueno, pues por eso le digo, pero eso es muy bonito, ¿de acuerdo, doña María? Vale. Bueno, pues yo le voy a pasar un momentito con el departamento de secretaría para que anulen todo lo que tenemos de imágenes y tal. Ay, sí, por favor. No, hombre, no, no se preocupe, no se preocupe. Es que yo cada vez que lo pienso me quiero morir. Qué a gustito que se queda uno cuando llega el momento, ¿verdad? ¿Eh? Pues sí, sobre todo cuando hay escasez. Sí, ¿qué pasa? Que últimamente no hay mucho tema, ¿verdad? No, no, es verdad, a lo mejor sí, sí, qué vergüenza. No se preocupe. Vale, gracias. Y hay que disfrutar, doña María. Adiós. A disfrutar la vida, ¿eh? Adiós. A disfrutarla. Le paso un momentito, le paso. María Pilar, feliz cumpleaños, que es una broma de la radio. ¡Te mato! Vale, hoy un besico. Escucha, María del Pilar. Vete a tomar por saco, Mario. María, tómatelo con humor, que esto es un cachón de hombre. Un beso muy grande a los dos. Venga, hasta luego. Chao, chao, chao. Adiós. En cadena real. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. Muy buenos días. El señor don Manuel... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy del Departamento Jurídico de la Compañía de Seguros. Y he recibido, bueno, pues, parece ser el trámite de ustedes que reclaman lo del robo de la... Exactamente. Vamos a ver, ¿esto cómo ocurrió? Vamos a ver. Yo, el taller lo llevo a mi hijo, y es el que está en la puerta del taller. Y yo estoy aquí dentro de la oficina, con lo cual me lo comunican cuando ya el coche lo han echado en falta. Es decir, que el coche desaparece... El coche desaparece de la puerta del taller. De la puerta del taller. Y esa es la cuestión. Entonces, ¿ustedes qué es lo que quieren? Yo lo que quiero es que tengo que pagarle un coche a un señor que me lo ha traído a reparar. Correcto. Eso es lo que yo quiero. Que tengo, además, lo pone en la póliza, que tengo cubierto no solamente el taller, sino la puerta del taller, las plazas que tengo. Bueno, vamos a ver, señor Manuel. El problema está aquí bien claro, y es que usted quiere que yo le pague un coche para su cliente. Exactamente. Y yo automáticamente le voy a decir que en qué mundo vivimos que usted cree que yo le voy a pagar a usted un coche. Entonces, ¿qué seguro tengo yo hecho? No, no, el seguro que tiene usted es que si esto hubiera ocurrido dentro del taller, otras situaciones estaríamos hablando. Entonces, si ustedes se piensen que nosotros aquí en la compañía de seguros es que no sabemos trabajar o es que vamos a hacer cargo de algo que no nos corresponde, están ustedes equivocados. Yo no estoy equivocado de nada, yo ahí solamente he leído que pone que tengo cubierto la entrada del taller, los jueces que aparquen ahí. Que no, que no, que no, que no, le estoy diciendo que no, señor. Pero que lo pone, ¿eh? Que no lo pone. Que no lo pone. Que tengo yo aquí la póliza, como que no lo pone. Usted tiene la póliza, la 3467, que es la que tengo yo aquí ahora mismo, que la cual queda certificado. El documento en la mano. Pero si es que aunque tenga usted... Venga, ya está, déjame hablar. No, 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 es que me deja usted hablar y soy abogado. Habla usted más que los abogados, oiga. Coño, estamos dos señores que estamos defendiendo unos intereses. Claro, estamos defendiendo, no, usted lo que... Usted es el abogado y yo soy un propietario. Vale, pues usted es un propietario y vuelvo a repetirle de que infórmese bien con el abogado que tiene usted porque tiene usted más cara que el abogado. ¿Yo? Sí. Oiga, pero ¿cómo tiene usted malo a insultarme? No, yo no estoy insultando. ¿Cómo que usted me llama por teléfono? ¿Usted me ha creído? Vaya, usted toma la p***, anda. Oiga, oiga, no me cuelgue, ¿eh? Que sí le cuelgo. Como me cuelgue es peor. Voy a hablar yo con usted, hombre. No me cuelgue. Usted es un mamarracho, pero es un abogado. Pero oiga, oiga, oiga. Hasta luego. Oiga. Buenos días. Hola a mí, buenos días. Señor Manuel p***, por favor. Bueno, está reunido. No, no, puede estar reunido porque acabo de hablar con el que me ha colgado el teléfono, oiga. Dígale que soy el abogado de la compañía p***. ¿Cómo que hay que estar reunido? Que gilip*** son estas. Oiga, usted, me está faltando el respeto y no le voy a concepto y que a mí me diga que gilip*** son estas. No, oiga. Pero si está reunido, está reunido. Esa luz, pero ¿cómo va a estar reunido si me acaba de colgar el teléfono este señor ahora mismo, oiga? No, pues le habrá acabado el teléfono porque lo ha cogido, porque yo no he podido coger la llamada porque estaba reunido. Haga usted el favor, no se meta usted en esto, que al final usted va a salpicarle. Haga el favor de pasarme con el señor. ¿Quién me va a salpicar? ¿El que me va a salpicar? No, no, no. Pero me parece usted que está un poquito revolucionado. No, yo no revolucionado, no. Me ha puesto su jezo quien sea esa persona. Las chulerías se las va a guardar. Y lo que tenga usted que hablar con nosotros, lo va a hablar con mi abogado, que para eso le estoy pagando. ¿Lo tiene claro? ¿Era posible? No, será posible ni será posible. Perdóname, ¿usted quién es en esta empresa? Yo aquí soy la que cojo el teléfono. Bueno, pues entonces pase usted el teléfono que paso la palabra. Que no lo paso. Señor, buenos días y hasta luego. Usted tampoco, oiga. La madre que me parió. Llama otra vez. Sí. José. Sí. Mira, estamos gastando una broma telefónica a tu padre por la radio. ¿Tú quién eres? Soy Isidro Montalvo, del programa 3BT de Cadena 10. Si te escucho todas las mañadas. Pásame con tu padre. ¿Quién te he visto Montalvo? ¿Está vacilado? ¿Quién? ¿Quién? ¿Señor Manuel? ¿Quién es? Me cago en la madre que he parido. Señor Manuel, que le estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena 10. Me cago en la leche. Espere, que le voy a pasar a una persona que le quiere saludar. Espere. ¡Manuel! ¡Felicidades! Venga, Manuel, que te estamos gastando una broma. Venga, un abrazo grande a los dos. ¡Venga! ¡Cada mañana! ¡Cada mañana! En Cadena 10. En Cadena Vial, atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiéramos hablar con la señora doña Rocío. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver. Le llamamos aquí del Ministerio de Educación y Ciencia. Sí. Y tengo aquí un escrito que me han mandado de Torrejón de Ardó, de la Consejería de Educación. Sí. Referente a que parece ser que ha tenido usted unos pequeños problemas referentes al plan que tenemos de verano. Sí, de colegacaciones. Sí, sí, pero yo quisiera, por favor, enterarme de esta situación. Sí. Pues vamos a ver. En un principio yo apunté a mi hija en colegacaciones. Sí. Mi hija tenía número de solicitud 302. Y entonces entra en esa segunda quincena, entra la solicitud número 303. Y a mi hija la derivan a otro colegio. Creo que el 302 va a tener el 303. Y entonces luego yo hablando además con el técnico, con Juan... Sí, sí, sí. Que sí, que él entendía que era una norma injusta, pero mi hija pasaba a una segunda opción, porque desgraciadamente todo esto se hace a mano, cuando debería haber un programa informático para este tipo de cosas. Pero yo le voy a decir a usted una cosa, señora Rocío, porque la veo a usted una persona, digamos, como que quiere dirigir cómo tenemos que actuar nosotros en los colegios, oiga. No, quiere decir, no, yo simplemente hago una reclamación para que mi hija esté todo el mes en el mismo colegio. Ya, pero es que si usted hace una reclamación para que su hija esté todo el mes en el mismo colegio, si yo la digo a usted que tiene que estar 15 días, son 15 días, señora. No le estoy diciendo por qué estoy haciendo una reclamación, porque mi hija tiene 3 años y tiene que cambiar de monitoreo, de comedor... Bueno, pues ya está. Y es que además es por prioridad, pero vamos a ver. Pero ¿cómo que por prioridad? ¿Pero usted de dónde se saca esas leyes? ¿Y usted por qué tiene que estar organizando tanto? ¿Usted es la típica persona, problemática, que mi hija, mi hija, mi hija... Bueno, oiga, todos tienen hijos. Sí, estoy de acuerdo, pero a lo mejor a otras personas les da igual. ¿Usted lo que pasa que es la típica persona que no hace usted nada durante todo el día? Oiga, perdona, perdone. Usted sabrá lo que hace usted y yo sé lo que hago yo. Yo, señora, simplemente le estoy diciendo que usted es la típica persona que usted no hace nada durante todo el día, porque si usted estuviera trabajando o estuviera usted limpiando, discúlpeme, me da lo mismo su negocio porque seguramente que tendrá esclavo a su marido. Pero si usted fuese de las personas que se quedan en su casa limpiando, no le da tiempo a ir a la consejería de educación a protestar por su niña. Vamos, yo no sé cómo está usted en educación cuando no tiene ningún respeto por la persona. Pues soy consejero del Ministerio de Educación y Ciencia. Y le voy a decir otra cosa. Tenga usted mucho cuidadito porque la saco a su hija los 15 días más los otros. Y usted no me va a dirigir a mí el Ministerio, ni los colegios, ni cómo se tienen que hacer las cosas. Mira lo que hago con su reclamación. ¡Hala! Vaya usted a reclamar ahora al presidente del gobierno si quiere. Pero vamos a ver, ¿para qué se ponga usted así conmigo? Es que está usted dirigiendo oiga al Ministerio. Y eso que tiene su hija tres o cuatro años. El día que su hija tenga 15 años nos monta usted un golpe de Estado. Yo no pretendo eso ni muchísimo. Lo mínimo que se hace en estos casos es llevar un regalo a los funcionarios. Un detalle. ¿Qué me está diciendo? ¿Que compra a los funcionarios? Hombre, por supuesto. Por pesada que es usted. ¡Pesada! Me parece verdaderamente increíble. Que estas cosas, oiga, hay que tener vista. Pero vamos a ver, por... Quiero que me mande usted cosas. Y ya está. Pero vamos a ver. Es alucinante lo que me está diciendo usted. Señora, existe el chanchullo de toda la vida. Ha existido. Yo no he metido a mi hija en ningún colegio por ningún tipo de ningún chanchullo. Oiga, un detallito. ¡Cómpreme un reloj! Me deja usted con la boca abierta. Más abierta se le va a quedar la boca cuando sepa usted perfectamente que llevándose usted bien conmigo, no le faltaría a usted nunca colegio para su hija. Pero claro, el que manda soy yo. Entonces yo puedo hacer que no le corresponda. Y la manda a un colegio a 40 kilómetros. ¿Qué le parece? ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? Es que me deja nada. Es que yo esas cosas, a mí me las cuentan y no me las creo. Yo simplemente he luchado por mi hija, nada más. Pero señora, que no estamos en el Vietnam. Que no hay helicópteros. Que no hay bazocas. Pero, pero, pero... Está usted flipando ahora mismo, ¿verdad? Pero en colores. En colores. Bueno, pues le voy a pasar un momentito para que le ajusten los colores. Le paso. Rocío. ¿Qué? Que soy Manoli. Que es una broma de la cadena dial, tía. ¿Y estaba por la radio? Claro. ¡Rocío! ¡Qué joder! Bueno, Rocío, cariño. Mira, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Te estamos gastando una broma de parte, Manoli, tu mejor amiga. Y que, ¿qué quieres que te diga? Un besote muy grande para tu niña la hora. Bueno, venga. Venga, Rocío, bonita. Chao, Isidro, que eres genial. Gracias, bonita. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas.